Música Juliatán, Sinaloa, en compañía de algunos de sus compañeros de fórmula, Juan Ernesto Millán Pitsch dijo a los asistentes que tengan la confianza de que con su ayuda lograrán el éxito en estas elecciones. Juan Ernesto dijo que no cabe duda que los docentes forman una parte importante en los comicios pues saben que una buena elección asegura el futuro de sus familias, pero también el de sus alumnos, sientan esa emoción y ese entusiasmo de que vamos a ganar, porque hasta hoy en día no he sabido de unas elecciones triunfadoras sin la mano de los maestros, por eso es que con su apoyo vamos a ganar, foto, cortesía. Frente a los simpatizantes el abanderado de la coalición conformada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, destacó que los profesores son quienes transmiten el conocimiento, por lo que son uno de los sectores más importantes de la sociedad. Ustedes son quienes transmiten el conocimiento, son quienes ayudan a un país con mejor educación, por eso saben que nuestra opción es la que más le conviene a Sinaloa y a México. Juan Ernesto concluyó que con el apoyo de los docentes y de quienes confían en él como la mejor opción, llegará a la Cámara de Diputados con la frente en alto a buscar la mayor cantidad de recursos posibles para el Estado. En esta nota, Culiacán Elecciones 2018 Juan Ernesto Millán Pitsch